¡Hola a todos! Bienvenidos y bienvenidas a Meta Emoción. Estamos iniciando el año muy emocionadas. ¿Cómo estás tú, Moni? Yo estoy motivada. Estoy motivada con los inicios. Me gustan los principios, me gustan los inicios. Bienvenidos todos a este primer capítulo de este año que anhelamos sea un año que compartamos también con ustedes. Y vamos a empezar hablando un tema de reflexión acerca de los principios. Te comentaba hace un ratito, Carlita, fuera de micrófonos, que algo que extraño de mi vida estudiantil es justo este inicio de ciclos en la vida que para mí es como esta oportunidad de arranque, de nueva pila, nueva energía, nuevas libretas, nuevo todo. Y creo que algo que me motivó mucho de acabar el 2023 es esta parte de cerrar procesos. Fue un año significativo en cuanto a los cierres. El 2023, personalmente, pudimos cerrar varias cosas. A mí todavía de repente me cuesta un poquito el cambio de año porque siento que sigues, ¿no? O sea, como que al final no hay un día de, ah, el mundo se detuvo, pude este... No sé qué quiero hacer si el mundo se detiene, pero como poder hacer una pausa real, sino más bien, pues, es... Oye, es 2023 y ya amanecemos porque, bueno, ni nos dormimos, ¿no? Seguimos con el 2024 y aquí sigue. Y creo que en esta parte yo no he marcado tanto los cierres en mi vida como con el año. Aunque sí, evidentemente, hacemos la reunión y todo. Yo lo veo más como una reunión, pues, linda, familiar, que me encanta y disfruto muchísimo. Pero sí he tenido otros momentos en mi vida en donde marco cierres significativos y algo que me gusta platicar mucho es que yo lo hago mucho con mi cabello. O sea, como que con mi cabello marco cierres simbólicos. No me había dado cuenta de eso, pero desde joven empecé a hacer como locuras con mi cabello y cuando me di cuenta era como para marcar este fin e inicio de un nuevo momento. Y para mí enero, o esta transición entre diciembre y enero, sí es esta oportunidad como de hacer una pequeña pausa. Creo que sí, naturalmente, hacemos mucha reflexión, buscamos fotos de lo que pasó en el año, como que hacemos este tipo de actividades de pronto, pues, de agradecer lo que dejamos, de lo simbólico que puede ser cerrar un ciclo. Y como hacer esta pausa, respirar, comer muy rico, ver a la familia y como que arrancar de esa manera, para mí sí es muy simbólico, ¿no? Yo toda la vida he disfrutado las agendas. Y entonces para mí el comprar una agenda ya implica como empezar a hacer planes para el siguiente año. Y bueno, en mi mente estructurada y organizadora y diría mi cuñada controladora de pronto, o sea, de querer controlar todo lo que hay alrededor, me motiva mucho como estos nuevos comienzos que tenemos de arrancar y estas pausas que de pronto podemos hacer. Y justo también para mí el 2023 ha sido un año como muy simbólico de ser conscientes de los cierres. Pocas veces tenemos la oportunidad de saber cuándo es la última vez que hacemos ciertas cosas. Y para mí sí fue un año de mucha conciencia de la última vez que hice muchas cosas en la vida familiar, en la vida personal, que pues lo hace todavía mucho más significativo. Y me cuestan las despedidas y me cuestan los cierres y me cuestan los finales, me cuestan los cambios. Entonces también esa parte ha sido de aprender como a soltar, aprender a hacer las cosas de forma como más consciente, con más pausa, con más agradecimiento y con menos control, que para mí ha sido un trabajo personal interesante. Y creo que con este cambio de año vienen todos estos rituales, ¿no? Que acostumbra ser la gente para simbólicamente cerrar y abrir un año nuevo. Y quiero preguntarte, ¿tú qué haces, Moni, en estos cambios? En realidad no soy tanto de salir con la maleta o ponerme cierto color o hacer este tipo de cosas. Yo creo que soy mucho más de escribir, como que me gusta escribir, o este típico post de como de despedida del año, de lo que dejas en ese año, de lo que simbolizó. Realmente creo que no quitaría nada de lo que viví y pues que al final marca. Este es un año muy, muy importante para mí en mi vida. Ha sido un año muy trascendental que ha marcado muchos cambios de ruta en el proceso. Y aunque no fue nada sencillo vivirlo, es como este dejar atrás sabiendo que está ahí, no queriendo como dejar atrás o olvidar, si pudiera ponerlo así. Entonces creo que más bien mi ritual es como de ver fotos, de recordar, que eso es algo con lo que termina el año, ¿no? De recordar mucho cómo empezó el año y qué fue lo que fuimos viviendo. Y como acordarte de las cosas difíciles desde acordarte de ellos, ya no sentirlo como lo estuviste sintiendo, como en esta nostalgia de fue muy difícil pero ya pasó o estuvo muy cañón pero lo logramos o ya terminó. Entonces creo que es más bien esa parte. Ver fotografías, recordar ciertos momentos y poder traducir todas esas cosas que viví en cosas que agradezco y pues prepararme, ¿no? Antes sí era mucho describir propósitos para el siguiente año y describirlos. Una de mis amigas y yo tuvimos por muchos años esta tradición de compartirnos estos propósitos. Ella me daba los suyos, yo le daba los míos. Y como en esta forma de estar monitoreando nuestros avances, creo que ahora más que propósitos pienso en sueños, ¿no? Cosas que me gustaría vivir o cosas que me gustaría experimentar y sobre todo muchas más cosas de experiencias que de cosas como metas en mí, si lo pudiera poner así. O sea, que ya no me pongo como expectativas tan altas de pronto que decimos bajar 25 kilos estaría padrísimo, pero ya no me pongo ese tipo de como de metas, más bien busco otro tipo de objetivos en mí, en mi desarrollo personal. Creo que en esta parte es importante retomar el por qué estoy poniéndome esos objetivos, ¿no? O sea, ir más allá del mero objetivo y pensar en qué me significaría, qué me implica. A lo mejor quiero bajar 25 kilos, pero realmente lo que quiero pues es mantener un estilo de vida más saludable, ¿no? O ir meterme al gimnasio y hacer tres horas y, bueno, qué realmente, por qué quiero ir al gimnasio, ¿no? Y con eso puedo ser un poco más benévola conmigo mismo y acompañarme de una manera más empática en el proceso, sabiendo el para qué estoy queriendo tener este objetivo en mi vida. Porque sí es muy común que ponemos ciertos objetivos que al no tener conciencia de los para qué, pues nos rendimos muy pronto, ¿no? En enero es, por ejemplo, el gimnasio es el lugar que más lleno va a estar y como que de pronto faltaste dos veces y ya te rendiste y ya te diste de baja y ya no regresaste. Y cuando no tienes claro que en realidad no es el gimnasio, sino más bien tu salud o más bien el estilo de vida o más bien tal cual ejercitarte o sacar energía de otros lados y así, pues al final pues te quedas con la acción como la meta y pues la acción baja y dejaste el objetivo y lo vas a repetir el próximo enero. Somos mucho de pasar a futuro las cosas que queremos, ¿no? El lunes empiezo o en enero empiezo. Y en realidad, pues no, yo realmente creo que pues todo el tiempo tenemos oportunidad de hacerlo, pero me encanta este cambio de calendario como para simbolizar que el tiempo está pasando y pues al final también hacer estos cierres para saber qué ajustes queremos hacer y dejar de vivir como en automático porque vivimos muy acelerados y pocas veces tenemos esta oportunidad como de pisar tierra un poco y por eso me gusta mucho esta época muy de familia, muy de reuniones, muy de gente que a veces no ves en todo el año y que esta es una época muy de, pues de vernos, de buscarnos, de escribirnos. Sí, estar en compañía, ¿no? Ponernos al día. Yo con mi familia a veces no nos veíamos en todo el año cuando era niña, pero esta fecha era para ponernos al día, para estar, pues hablar de cómo nos fue en el año precisamente, ¿no? Y recordar un poquito. Y ahorita que decías que volteamos hacia atrás y vemos como todo lo que pasó, creo que es muy importante esto para precisamente poder dar cierre a las cosas, ¿no? La perspectiva te da una mirada diferente, importante decir que vale validarnos y reconocer lo que vivimos, lo que pasamos, apapacharnos por cómo nos sentimos en ese momento, reconocer el esfuerzo, ya lo decíamos en el capítulo de lo que ganamos cuando perdemos y poder decir, ok, esto fue lo que aprendí, lo que crecí, lo que me convirtió en una mejor persona en este proceso. Carlita, y me gustaría que nos compartieras cómo lo haces tú, si tú tienes algún ritual o cómo lo hacen ustedes en familia. Fíjate que yo tengo como esta parte de, sí, la reunión familiar, en donde tenemos varios momentos en el mes de diciembre, porque, pues, bueno, tengo hija de papás divorciados, entonces tengo que cerrar con todo mundo y hacer como la fiesta con todo mundo, entonces buscamos estos espacios, incluso yo busco con mi familia, mi esposo y mis hijos tener una reunióncita, fiestecita, en donde nosotros solitos tenemos nuestra pequeña reunión, pensando en que a futuro ellos no van a pasar todas las fechas de diciembre con nosotros y que tengamos esta opción específica, especial de juntarnos en algún momento diferente del año para, pues, celebrar en familia y convivir y demostrarnos de forma de tiempo especial, con regalos y con un montón de cosas, este amor que nos tenemos. Pero no somos tanto de marcar como tal un cierre o no identifico yo con estos cierres de años como tal un cierre, sino más bien para mí los cierres siempre han sido en verano, porque, pues, desde la escuela, ¿no? Ya bien decías, este cambio de se acabó el año, cambiamos de amigos, cambiamos de salón, cambiamos de cuadernos, cambiamos de mochila, porque además el cambio de mochila yo lo hacía en ese momento, ¿no? Cambio de mochila, cambio de lonchera, cambio de todo. En ese momento era esta parte del cierre y al final, pues, me he dedicado a la educación desde que terminé de estudiar, de hecho, desde antes de terminar de estudiar. Entonces, para mí, el verano es un momento muy significativo de cierre, en donde, pues, me despido de los niños, en donde empezamos a anticiparlos un poquito de ya los que se van a ir de la escuela, pues, los que se van a primaria, los que se van a quedar aquí, que van a cambiar de maestras, este, de cómo se va haciendo la preparación, precisamente, para cerrar y para cambiar. Y es en donde, precisamente, esto que decías, ¿no? Me entra la nostalgia, me pongo a ver fotos, empiezo como a recordar todo lo vivido durante el ciclo escolar, e incluso con mis hijos, con mi familia, ¿no? Es como, ay, todo lo que pasó en tercero, todo lo que pasó en este grado, ¿te acuerdas cómo llegaste, cómo pasamos, cómo avanzamos? Pero sí es mucho más por ciclo escolar que por el calendario como tal, ¿no? Y esto que platicas me hace como pensar en cómo acompañamos a los niños en estos procesos también de cambios. Sobre todo considerando que para ellos la noción de tiempo en esta primera etapa de vida no es algo tan significativo. Ellos realmente todavía no comprenden el concepto de cierre de ciclo o el concepto de cierre de año, pues, ellos todavía están en este proceso de desarrollo cognitivo que va a ayudar a que comprendan estas nociones de tiempo que manejamos los adultos, pero sí creo que es importante el ir buscando estas experiencias que ellos puedan ir teniendo. Y hice como este flashback de cuando yo era niña y lo mucho que disfrutaba a esta época porque compartía mucho tiempo con mis primos. O sea, en realidad para mí era muy simbólico, justo como lo dices, al final familia que solo ves en estas épocas del año y pues yo tengo familia en todos lados. Entonces sí era un momento en donde nos juntábamos en casa de los abuelos y era el momento en donde pues disfrutábamos juntos y nos acompañábamos y éramos muchos primos. Entonces era muy divertido. Pues todos los días, o sea, todos los días, aún encerrados en casa de la abuela y todo, eran muchas cosas al mismo tiempo. Era como tener una fiesta todo el tiempo. Entonces ahora recuerdo eso con mucha nostalgia y me hace pensar en cómo podemos ir creando estos nuevos recuerdos, estas nuevas tradiciones o estos nuevos espacios en donde no solo como adultos hagamos esta reflexión del año, sino podamos compartir eso con los niños para irles enseñando también este tipo de tradiciones que podemos establecer y que en un futuro se van a volver estos bonitos recuerdos que ellos puedan tener de estas fechas. Sí, porque definitivamente, aunque yo no lo identifique como tal, como un cierre, sí recuerdo con mucho cariño y con mucho amor las reuniones, las fiestas. De hecho, cada vez que nos reunimos, pues platicamos de lo que hacían las abuelas para que esto fuera muy especial y cómo algunos seguimos preservando algunas de las tradiciones ahora que ya no están las abuelas, etcétera, ¿no? O sea, al final sí es un momento muy especial. La diferencia en mi caso es que no lo marco tanto como cierre. Creo que para mí cierres más importantes es esto que decía en verano y los cumpleaños. Los cumpleaños también para mí marcan este cierre de la vuelta al sol y nuevo inicio. Así que nos gustaría invitarlos a que nos puedan compartir qué cosas hacen ustedes como tradición que ayuda a hacer este cambio de año y los que aprovechan para hacerlo un cambio de ciclo, un cambio de periodo, un cambio de proceso, pues que también nos compartan qué cosas hacen, porque seguramente a más de uno nos gustará adoptar algunas de esas tradiciones y hacerlas muy nuestras para que nuestros hijos también aprendan estas nuevas formas de cerrar procesos. Queremos escucharte, saber qué sientes con lo que estás viviendo y acompañarte en el proceso de reconocer tus emociones. Nos encuentras en Facebook e Instagram como arroba metemoción y arroba preescolar integra. Síguenos. Y si esto ayudó a tu corazón, ayúdanos a compartir con otras personas. Adiós. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!